Creo que es mi obligación, desde una actitud que en modo alguno es cosa distinta que de humildad y de reconocimiento, de que no he tenido la capacidad de convertir en proyecto de ley el anteproyecto que aprobamos en Consejo de Ministros. Ese argumento ha dado Gallardón, se va con esa autocrítica y como consecuencia de la decisión del gobierno que ha tumbado su reforma de la ley del aborto. Dimite como ministro, deja la dirección del PP, abandona la política. Gloria Mena, Rajoy estaba al tanto desde hace una semana, eso ha dicho Gallardón. Sí, según Gallardón, Rajoy le dijo la semana pasada, el viernes, que retiraban el anteproyecto de ley del aborto, pero Gallardón ha querido esperar a tener preparado el recurso al Constitucional de la Ley de Consultas Catalana para anunciar su dimisión. Se va por responsabilidad, dice, porque no puede cumplir con el encargo que le había hecho el gobierno, sacar adelante esta reforma de la ley del aborto, porque ha querido dejar claro que era doctrina del PP, doctrina del recurso al Constitucional, y que esta reforma de la ley del aborto era la reforma del gobierno. Arropado por su equipo y visiblemente nervioso, Gallardón ha tardado poco en disparar, apenas un minuto y medio. Lo que les vengo a anunciar es mi dimisión como ministro de Justicia del gobierno de España. Gallardón ha justificado su dimisión. Siento que no he sido capaz de cumplir el encargo, no he sido capaz. Asume su responsabilidad, pero ha querido dejar claro que el encargo de sacar adelante la ley era del gobierno. Cuando aprobamos en el mes de diciembre del año 2013 el anteproyecto, a mí se me encargó que convirtiese en proyecto de ley ese anteproyecto. Aunque pudiera sonar a reproche a Rajoy, Gallardón no ha querido dejar críticas en su despedida y sí agradecimientos. Mi gratitud y lealtad al presidente del gobierno ha sido, es y será absoluta. También se ha acordado de los votantes del Partido Popular. Que me hubiese gustado poder decirle a los votantes, y no solamente a los votantes, sino a todas las personas que creyeron que nosotros íbamos a sacar adelante ese proyecto, que ese proyecto estaba en marcha. Pero Gallardón no solo había venido a dimitir esta tarde. Sino que dejó también después de 30 años la política. Su voz se ha quebrado para hablar de los únicos con los que dice estar en deuda, su familia. Con una deuda que espero poder empezar a saldar a partir de ahora con mi familia, que está aquí representada por mi hijo Ignacio. Abrazos emocionados en la despedida de Alberto Ruiz Gallardón de la política.